Familia de Bot Group, hoy le queremos hablar acerca de la seguridad de diferentes eventos. La seguridad de cada empleado es una prioridad para nosotros. Hoy queremos darle diferentes tipos de situaciones de emergencia y el plan de acción que recomendamos para esas situaciones. El plan de respuesta de emergencia también es un componente importante de nuestro programa de SIMS y es esencial tener una buena comprensión de este programa. Para cumplir con nuestro compromiso de la seguridad de todos los empleados, nos dedicamos a brindarles información esencial que es crucial para el conocimiento y la preparación. Durante las condiciones del clima, peligrosas como un huracán o un tornado, esto es lo que te recomendamos hacer. Asegúrate de estar familiarizado con el plan de respuesta de emergencia específico de la cuenta para la cual trabajas. Este plan de emergencia específico de la cuenta le indicará a dónde ir y a quién contactar durante una emergencia climática. Si está afuera y hay vientos fuertes, busque el área más baja a su alrededor. Si está adentro, asegúrese de alejarse de los vidrios y objetos pesados. En una situación de inundación, busque el punto más alto posible y procure tener una vía de escape si es posible. Y lo más importante es saber cómo comunicarse con su supervisor en una situación de emergencia extrema. Si está enfrentando a una situación de incendio, esto es lo que recomendamos hacer. Llame primero al 911 sin importar el tamaño del incendio. Si no sabe lo que se está quemando, no intente apagar un incendio. Tampoco lo haga si el incendio es demasiado grande o si está emitiendo humos tóxicos. Si está utilizando un extintor, tire del pasador y apunte la manguera, apriete el gatillo y rocíe la base del fuego. Lo más importante para nosotros es tu seguridad. Eso es nuestra primera prioridad. Por lo que, si cualquier motivo se siente incómodo con el incendio, busque la manera de salir inmediatamente a un lugar seguro.